Yo siempre digo que todas las mujeres sobre la faz de la tierra son bellas, todas las mujeres sin importar la nacionalidad son preciosas. Ahora bien, ese sazón, esa dulzura, esa manera tierna, esa manera especial que tienen las mujeres hondureñas no la he conocido jamás. Yo creo que con una mujer hondureña no hay dos, por eso siempre digo que viva Honduras, que viva la mujer hondureña. Y agradezco a papá Dios por habernos puesto estas bellas mujeres sobre aquella tierra bella. Que viva Honduras, DJ Wilcatracho dice...